Aunque es conocido como Manuel José, su verdadero nombre es Brian y fue en el 2011 cuando saltó a la fama por ganar el reality show de imitaciones conocido como Yo me llamo en Colombia. Fue en ese entonces cuando el joven aseguró ser hijo del legendario príncipe de la canción y una bola gigante de dimes y diretes se generó en torno a él y el famoso cantante. Tanto que hasta José José aceptó realizarse una prueba de paternidad con su supuesto hijo que salió negativa. Queda excluida de una relación filial de paternidad. Pero ahora Manuel José asegura que sí es hijo del príncipe de la canción, pues según él la prueba de ADN se realizó de manera incorrecta. Un día él me llama y me dice vas a venir a México porque vamos a hacer esto público, esto ya no se puede contener más. Vamos a hacerlo a través de una revista, ellos van a hacer la prueba, me instalan en un hotel, al otro día me recogen temprano. Con total inocencia yo me imagino que vamos a ir a un laboratorio, a una clínica y vamos llegando a una casa. Entonces cuando me bajo me dicen espera porque hay que grabar la bajada, espera porque hay que grabar la entrada. ¿Quién te decía todo eso? Un agente de producción que estaba ahí que yo desconocí. Bueno, ya comencé a relacionar que era la revista. Pues nos sientan así otra vez nuevamente en el sofá a hablar de nosotros, de lo que pasó, de la relación. Y me dicen que hay unos representantes del laboratorio, pues nos hacen unas muestras. ¿Cómo fueron las muestras? De la saliva. Y me dicen que en una semana está lista el resultado de la prueba. Entonces bueno, nos despedimos. Yo me regreso a Colombia. Yo esperaba una semana la prueba, no sale nada. Dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Cuando yo veo un día en las noticias, en los titulares de la prensa de México, negativa la prueba con el hijo de José José, que no sé qué, que el hijo no era al fin. ¿Cómo así? ¿Tu mamá qué te dijo? Sorprendida también. Yo ya me di cuenta en ese momento la maldad del mundo, la mezquindad. No estoy de acuerdo con el proceso. No estoy culpando a nadie, no estoy señalando a nadie, pero aquí no hubo claridad. A mí nunca me notificaron, a mí nunca me llegó un documento o una llamada oficial de alguien que me dijera esto fue lo que pasó. ¿Estarías dispuesto a someterte a una nueva prueba de ADN con tus hermanos José Joel, Marisol o la misma Sarita? Mira, eso en este momento sí sería como tratar de sacar provecho de una situación. Yo creo que después habrán otros momentos, otras circunstancias para recurrir a estos temas y andar en estas cosas. Quédate aquí, por Dios. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder.